hola a todas mis dos de comunidad espero que esté muy 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 bien a todos los nuevos suscriptores pues bienvenidos y bueno a los que me siguen desde el comienzo aquí estoy una vez más los tengo abandonado pero bueno ya no le prometo nada porque pues como a veces no cumplo o muy seguido no cumplo bueno igualmente bueno miren aquí les quería compartir este tutorial es un tutorial que creo que le había prometido que había grabado otro pero por cuestiones de espacio en mi teléfono pues no lo había podido editar lo tuve que borrar bueno en fin miren aquí le estaba mostrando lo que vamos a utilizar vamos a utilizar pues envases en donde vamos a darle color a nuestro suspiro dominicano vamos a preparar unas rosas en suspiro dominicano ok tengo muchos pasteles en instagram en mi facebook también en donde pueden ver que tienen muchísimas flores entonces los pasteles quedan súper lindos y de verdad quería grabarle como yo las realizo y por eso pues volví a grabarle el tutorial a ustedes miren en esta caja de bueno esta casa la compré en amazon le voy a compartir el link por si alguien le interesa aquí es donde yo guardo pues mis boquillas y me parece súper práctica me toman menos tiempo cuando tengo todas mis boquillas organizadas y yo las tengo divididas así miren esta es de estrellas grandes de punto de estrellitas pequeña tengo esta cajita por ejemplo todas estas son de pétalos de pétalos de flores no y bueno miren estas también son las que utilizo para tejidos para así tipo canastas y bueno también tengo las de hojas son varias miren aquí por ejemplo le voy a mostrar los clavos en donde yo hago las flores estos clavos este es un paquetito un juego completo que compré en amazon yo le voy a compartir todos los links no se preocupen por si a alguien pues le interesa si no tienen los clavos es fácil solamente tienen bueno que conseguir una tapa una tapita algo grande le pueden pegar el plástico pueden calentar un clavito y la pegan y la hacen no se los compliquen si no tienen esta tijera pues no se preocupen con una tijera normal también lo pueden hacer le voy a mostrar una tijera normal para que ustedes vean que yo miren con esta tijera también las quitó las levanto no para colocarlas en el pastel estas son mis boquillas de hojas vamos a hacer unas hojas para que ustedes ustedes vean como yo lleno los espacios que quedan entre una rosa y otra rosa pues siempre quedan espacios puedo podemos colocarle perdón en rosas pequeñas para llenar los espacios y pueden mayormente yo coloco hojas si ustedes no tienen estas boquillas no pasa nada con una manga sin boquilla le voy a mostrar como yo también hago mis hojas y quedan súper bonitas aquí les estoy mostrando voy a utilizar no no estaba segura si utilizaba la 125 de wilton o la 126 al final creo que utilice la 126 pero ya ustedes todo esto lo pueden variar pueden utilizar hacerla un poquito más pequeña o un poquito más grande siempre recuerden que el color que yo elegí para hacer mis rosas fue el rosa pero ya eso es a vuestro gusto o dependiendo la personalización que vaya a llevar su pastel no aquí tenía yo pues el resto de un poco de suspiro miren está un poco duro lo tenía en el refrigerador lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar bien yo lo dejé a temperatura ambiente para que perdiera el frío lo voy a mezclar bien lo vamos a dividir le vamos a colocar en el color que queremos hacer nuestras rosas y pues ya van a ver cómo yo lo voy a ir haciendo y le quería comentar algo yo utilicé estos papelitos para colocar las rosas después en él en el estereo porno en los dummies pero al final utilice un estereo porque estaba nuevo que tenía su plástico o sea que no sé por qué realmente utilice los papelitos por eso le aconsejo que cuando lo vayan a hacer puede dependiendo de ustedes la vayan a colocar no hace falta que utilicen estos papelitos no hace falta la verdad aquí lo primero que vamos a hacer es colocar el centro de nuestra flor o sea el centro no sé es como un cono un conito y por eso yo lo dejo simplemente blanco porque esto va a ir cubierto con el color de nuestras rosas fíjense aquí había ya le había dado color al suspiro rosa tenía el de las hojas y tenía el centro ven aquí le voy a mostrar miren en esta manga yo le corté la puntita y ahora le corto en los laterales y de esta forma después le voy a mostrar que hice hojas fíjense qué sencillo y las hojas quedan bonitas y nadie va a decir que no utilizamos una boquilla corte aquí un poquito la manga porque sólo iba a utilizar un poquito de verde entonces era como muy muy grande no ya ustedes pues deciden si tienen una boquilla utilizan la boquilla y si no tienen la boquilla pues pueden utilizar una manga sin boquilla para hacer sus hojas yo utilicé el clavo creo que el más pequeño y la boquilla 126 me parece entonces bueno vamos a comenzar qué aquí fíjense coloque como un poquito de suspiro y el papelito pero vuelvo y les repito esto no es necesario el papelito porque mi dum y el que utilice fíjense ustedes está cubierto con el plástico porque era nuevo al final me tocó desmontar el dum y de arriba porque como que rodaba no luego lo van a ver miren aquí miren hice simplemente un bonito apreté 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 y dejé un bonito alto que donde vamos a hacer nuestro centro de rosas siempre la parte fina de la boquilla va hacia afuera no entonces miren aquí hice un espiral como si fuera un caracolito un espiral así cerrado que esto es como la puntita del centro de nuestras rosas continuamos para cubrir este con hito con dos pétalos miren un pétalo y otro pétalo para cerrarlo dos pétalos ven después hago tres pétalos un pétalo dos pétalos y tres pétalos miren miren lo bien sin ningún truco luego continuó con cuatro y va a depender a veces con cinco y ya yo les digo la verdad voy colocando pétalos como para qué miren creo que hice cuatro no y entonces como le comenté siempre la parte fina hacia afuera para que los pétalos de nuestra rosa queden finos y se vea la rosa más bonita más original aquí le coloqué creo que 52 miren 3 4 y 5 6 6 perdón miren miren esto miren esto miren aquí que no lo corte ni nada lo dejé para que ustedes vean miren miren cómo se me cayó miren cómo se me cayó de verdad lo dejé para que ustedes vieran que a mí me pasa también de todo o sea que no pasa nada vamos a hacer ahora una nueva eso es porque seguro dios quería que yo volviera a repetirla para que ustedes aprendan más tomé el mismo papelito donde estaba la anterior miren lo pegué en el clavo y lo mismo hacemos un conito un bonito mírenlo háganlo con paciencia manguen practiquen que la práctica hacia el maestro mi madre estaba rota porque a veces pues cuando las utilizo las lavo y la vuelvo a utilizar tenemos que tratar de ahorrar que está todo súper caro súper caro bueno miren una espiral ahí como un caracolito no cerramos ahora dos pétalos para cerrar el conito del centro miren uno y dos no me quedó muy bonito pero bueno no pasa nada ahora tres pétalos 1 2 y 3 miren 1 2 y 3 podemos dejarlo así para que también si hacemos un bouquet de flores podemos dejar algunas así cerraditas algunos capullos para que no como si fuera un ramo que trae diferentes rosas una más abierta una más más nuevas más acabada de salir que tienen poco pétalos y así el ramo se va a ver mucho más bonito y continuamos miren un pétalo dos pétalos tres pétalos cuatro pétalos cinco pétalos miren qué bonita a mí de verdad me encanta ver si les grabo unas margaritas si le grabo unas peonias porque de verdad yo no soy experta y no soy experta no es que me quedan perfectas pero me encanta manguear mis flores encuentro que los pasteles aunque sean sencillos quedan muy bonitos muy delicados a mí me encantan las flores sobre los pasteles si este es el pastel miren ponemos un piecito para que nuestra rosa quede un poquito más elevada y así se va a ver como más real más bonita miren aquí focando le digo que tuve que bajar él el estereo por él no él el dum y lo tuve que bajar porque tenía uno sobre otro y pues se me resbalaba entonces con una brocheta o con un palito cualquiera claro limpio vamos a estoy acomodando miren porque estoy medio de aquí encuerada miren con el palito arrastramos miren aquí se me movía y por eso pues y lo bajé acuérdense que esto no es un pastel pero que si es sobre nuestro pastel esto no nos pasa y con el palito y con cariño y delicadeza arrastramos de nuestra tijera y miren qué bonita sencilla fácil de hacer bonita y no pesa nada sobre los laterales de nuestras tortas claro tienen que practicar ok la práctica hacia el maestro vamos a hacer me parece que si dice dos más y es el mismo proceso miren sobre este poquito que me quedo voy a hacer el el conito donde va el bonito mírenlo bueno mis amores como les comentaba ya no les prometo nada porque le he prometido muchas cosas y no le cumplo pero no es porque no quiera es por falta de tiempo por exceso de trabajo porque mi teléfono está súper full lo tengo que cambiar y bueno en fin pero igual sí que voy a compartir aunque sea poquito siempre que pueda ir compartiendo miren aquí lo que les comenté los dos primeros ahora tres para cerrar la parte de la boquilla la parte fina siempre va hacia nosotros hacia afuera y la parte más gruesa pues hacia adentro para que los pétalos se vea más delicadito y según vamos haciendo la flor más grande vamos como como les digo colocando la la manga un poquito como más inclinada hacia afuera para que se vaya como abriendo la flor fíjense para que se vaya como abriendo yo como les comenté les voy a compartir los links aquí debajo de lo que utilicé en este tutorial lo que necesitan para hacer sus flores bueno a los que no me siguen pues en mi instagram aquí también le voy a compartir mi instagram así pueden ver mis trabajos al final de este vídeo también le comparto algunos pasteles en donde pueden ver estas flores en diferentes colores y también bueno bueno todo en fin miren aquí lo que les comentaba voy a utilizar una tijerita normal no las que trae el juego una normal por si no consiguen pues la otra no se preocupen que con una normal pueden también utilizarla el palito con lo que otro piecito para subir mi flor vamos a hacer como un ramito no con tres rosas y miren miren qué linda miren qué bonita mire flores en suspiro en merengue italiano miren qué linda esos son los espacios que vamos después a cubrir para que se vea bonito ok aquí las voy a dejar tranquilita no voy a hablar para que vean cómo hice la más grande la tercera ok Gracias. Gracias. Ese es el pastel, un ejemplo, ¿no? Le hacemos un piecito, la cogemos y la colocamos sobre este piecito para levantarla. El piecito no es obligatorio, chicas, es como para, y chicos, perdón, es como para que se vea como que más elevada, ¿no? Más bonita, no sé, a mi gusto, pero pueden colocarla también directa así sobre su pastel. Miren qué hermosura, miren. No es porque yo las hice, es que están hermosas. Y si ustedes toman una boquilla y hacen el centro más intenso y luego la parte de los otros pétalos, por ejemplo, un poquito más clara, entonces quedan más bellas. Y miren, aquí le estamos tapando lo que le dije, los huecos, esos espacios, con la manga, con la boquilla de hoja. Colocamos sobre los piecitos y sobre los espacios, colocamos hojas de diferentes formas o diferentes tamaños. También podemos hacer capullitos de rosas y colocarlo en esos espacios y se va a ver muy, muy bonito. Miren qué lindura. Este es un verde aguacate. Creo que utilicé el verde aguacate. Tenía dos verdes y utilicé el verde aguacate. Y ahora vamos a utilizar, miren, la manga, perdón, la manga que no tiene boquilla para que vean cómo quedan las hojas. Miren, este poquito que me queda lo coloqué dentro de la otra manga sin boquilla y vamos a hacer hojas sin ninguna boquilla y van a ver cómo quedan. Ok, fíjense, miren bien, sin ninguna boquilla, ok. Miren, para que no crean que hay algún truco. Ahora miren, en ese espacio que se ve el piecito de la rosa, miren, aprieto, aprieto y suelto. Fíjense, mirenlo bien. Sin boquilla. Vamos a hacer más, miren, voy a hacerle aquí. Y, miren qué hermosura, miren qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué hermoso. Miren aquí, para que vean. Les voy a hacer dos hojitas, miren, aprieto, aprieto y suelto. ¿Ven? Que quedan lindas, miren, aprieto, aprieto y suelto. Y quedan súper lindas. Aquí debajo voy a colocar otra hoja, miren. Miren qué ramito tan bonito en suspiro. No, nada de puta creen, nada de pasta de azúcar. Simplemente en suspiro. Imagínense que este es un pastelito. Le ponemos un happy birthday, unas felicitaciones, una dedicatoria al pastel. Y este ramito en un lado y eso queda precioso, ¿no? Por lo menos yo a veces pienso que menos es más. Que a veces hay pasteles que son súper cargados y pierden como lo delicado. Yo a veces prefiero algo más sencillo, ¿no? Que muy exagerado. Claro, respetando los gustos de cada quien, ¿no? Para los gustos, pues, los colores. Pero me parece súper bonito cuando le ponemos unas florecitas así en las esquinas a nuestros pasteles cuadrados. O así también a los redondos. Mis amores, espero que les guste el tutorial. No me juzguen por no estar aquí continuamente con ustedes subiendo tutoriales. Pero todo es por falta de tiempo, créanme. Espero que lo compartan, que me sigan en mi Instagram, que hagan sus comentarios, que si tienen dudas me lo escriban por aquí. Que aunque me tome tiempo, yo les voy a responder. Y bueno, se me cuidan. Hace muchísima calor por aquí, por Alemania. Como siempre, deseándole que Dios me los bendiga. Miren, por aquí me muestro para que me vean, para que no piensen que, bueno, que soy otra. Soy la misma. Adiós. Espero que les guste. Miren qué linda, miren. Y hasta el próximo video.